nuestro, muchachos. Bienvenidos ya, como saben ustedes, siempre tratamos de comenzar a las 12.05 más o menos, ya tenemos foro. Y bueno, vamos a, ahora sí vamos a comenzar. Antes que nada, bienvenidos. Es un placer tenerlos aquí como casi cada semana. Hemos tratado de hacerlo ahora casi cada dos semanas porque para tener un poquito más de audiencia y un poquito de buscar temas interesantes. Tengo hoy el placer de presentarles en esta ocasión al doctor Jonathan Hernández Cumplido, que es un profesor ahora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le he pedido que por favor nos dieran parte de su repertorio de temas de investigación. Este no es lo que nos va a presentar. Entiendo que es una parte que estuvo haciendo durante su postdoc, pero que a ciencia cierta, pues sí, yo sé que hay más temas en los cuales ha estado trabajando relativamente similares, pero igualmente con un aire más reciente. Les voy a leer un poquito el resumen curricular de nuestro ponente. Él realizó su maestría en el Instituto de Ecología de nuestra universidad y el doctorado lo realizó en la Universidad de Neuchatel en entomología evolutiva. Lo concluyó en el 2015. Luego se movió a hacer un postdoctorado en Rogers University con el doctor Philip Marucci del Center Blueberry and Cranberry Research Center. Y ha estado desde el 2017 como profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Laboratorio de Interacciones y Procesos Ecológicos del Departamento de Ecología y Recursos Naturales. Como todo profesor dentro de la universidad, pues imparte clases tanto de licenciatura como de posgrado. Ha graduado ya algunos estudiantes. Tres de licenciatura, uno de maestría. Tiene, está avanzando bien en su carrera como investigador, digamos, con la productividad. Tiene varias ya publicaciones, 22 indesadas, que es un muy buen número para su edad. Y, pues, para mí es un placer porque conozco a Jonathan, como conozco a varios de los ponentes que han pasado por aquí, en mi categoría de profesor hace algunos años. Jonathan fue mi estudiante en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hace, pues, ya hace casi 20 años. Entonces, en ese tiempo, fue un estudiante, uno de los muchos muy buenos en ese entonces. Y, pues, es muy bonito verlos acá ya en este lado, en el panorama de colegas con una actitud y vocación, pues, muy buena, muy profesional. Entonces, para mí, por lo tanto, es un placer no tan solo académico, sino también personal, que nos pueda ahora presentar esta gama de investigación de lo que estuvo haciendo. Y, de nuevo, les recuerdo, tenemos el chat o la voz directa al final de la ponencia para que se dirijan a Jonathan. Y también, por supuesto, pueden contactarlo por correo electrónico para que se enteren por una vía mucho más tranquila, más directa sobre los aspectos que quieran tratar con el doctor Hernández Cumplido. Me quedo entonces ya para despedirme. Estaré por aquí coordinando la sesión. Pero, por favor, Jonathan, adelante. Gracias. Gracias. No, pues, muchas gracias. Todos me escuchan bien, fuerte y claro. Pues, la verdad es que muchas gracias, Alex. Sí, yo me acuerdo que cuando allá en el dos mil, híjole, como en el dos mil tres me diste ecología, la materia de ecología, ¿no? Entonces, sí, pues, fue como un parte de las personas influyentes, ¿no? Dentro de, al menos de mi carrera. Este, y pues, gracias, ¿no? Por invitarme a este, a este foro, ¿no? Que en realidad me parece bastante serio, bastante bueno. Y que no hay muchos, ¿no? En términos de departamentos en tomología en, en, en México, ¿no? Entonces, pues, yo lo que les voy a platicar el día de hoy es, en su mayor parte, lo que, lo que, lo que se desprendió de un, de un año de postdoc, estuve en, en Rutgers, la universidad, el estado de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y, pues, yo titulé a mi charla, ¿no? Ensayo y error. Porque en realidad, al contrario de, un poco la ciencia básica a la que estamos acostumbrados a, a hacer en nuestros laboratorios, la ciencia aplicada, pues, va más en el sentido de, pues, ustedes ya encontraron algo, nosotros lo probamos. Y entonces, obviamente, nosotros vamos a probar 30 cosas y quizás de esas 30 cosas, solo una o dos sirvan, digamos, ya para, en términos aplicables, ¿no? Entonces, esto es lo que hicimos a partir de, eh, eh, conocimientos previos o de, o de ciencia básica descrita en términos de la biología y de la ecología de Drosophila Suzuki, ¿no? Que es la mosca de alas manchadas y, eh, donde, pues, vamos o probamos varios atrayentes, ¿no? Para combatir, controlar y monitorear a, a esta plaga, ¿no? Y, entonces, voy rápidamente, eh, con nuestro sujeto de estudio, que es, este, Drosophila Suzuki, ¿no? La gente, eh, aquí en México le llama, le, bueno, le llamamos la mosca de alas manchadas, es una especie invasiva o invasora que proviene de Asia y, y que apareció, eh, en California, ¿no? Hacia el, perdón, hacia 2011, perdón. Eh, obviamente, California, ¿no? El puerto Lázaro Cárdenas, por ejemplo, en México, ¿no? El puerto de Veracruz, son importantes centros de distribución de alimentos, ¿no? De distribución de productos. Entonces, son centros, eh, que son muy susceptibles hacia la entrada tanto de, eh, plantas o animales invasivos, ¿no? En general. Eh, esta mosca en particular ataca, eh, frutos de, de, le llaman de, de fruta, eh, de cáscara suave, como moras, frambuesas, cerezas y fresas, ¿no? Todas deliciosas, claramente, ¿no? Y con altos contenidos de azúcar. Eh, también tienen la característica de que son, eh, que se fermentan, ¿no? Entonces, la familia Drosophilide, que es de donde proviene Drosophila Suzuki, normalmente se les, se les asocia o se les da el nombre de moscas de la fermentación. Por eso son, digamos, porque su, digamos, su, su rango de alimentación va hacia la fermentación de frutas y, y de productos, ¿no? Sin embargo, al contrario, de toda la demás familia, Drosophila Suzuki tiene, eh, dos características principales, ¿no? Por las cuales, pues, podemos reconocerlas, eh, ya sea en el campo o en nuestros trampeos. La primera característica, pues, es las alas manchadas, ¿no? Eh, tienen dos puntos, ¿no? En, en las alas, eh, de color oscuro, ¿no? Eh, y, eh, la hembra, aunque no tiene las manchas, eh, podemos, eh, diferenciarla por este ovipositor. Este ovipositor que en realidad, eh, vamos a encontrar que tiene una forma de sierra, ¿no? Entonces, aquí vemos una fotografía mucho más, eh, eh, acercada, donde podemos ver que en realidad la, el ovipositor, ¿no? De, de esta mosca tiene dientes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que le confiere tener esta estructura, esta mosca con respecto a las demás Drosophilas? El que esta mosca puede, eh, atacar frutos, no importando que estos estén ya en proceso de echarse a perder, ¿no? En proceso de maduración alta. Las otras moscas sí llegan ya cuando empiezan a entrar hongos, cuando empiezan a entrar algunos otros patógenos y los frutos ya están empezando a arrugarse, ¿no? Sin embargo, esta mosca, eh, escapa a todos esos procesos porque puede atacar frutos que todavía están en estado de formación, ¿no? O verdes, como, como podríamos llamarlo. Entonces, la mosca viene, pone sus huevos, eh, aunque uno fumigue, ¿no? Que en realidad, pues, obviamente los esquemas más fuertes, digamos, de control son los pesticidas, eh, aunque uno fumigue, si la mosca ya puso sus huevos o sus huevecillos dentro de los frutos, no importa cuántas veces fumiguemos, ¿no? No lo vamos, no vamos a lograr, eh, contenerla, ¿no? Eh, en, en términos agrícolas nosotros nunca hablamos de erradicación, ¿no? Porque es muy complicado hacerlo. Se llama, se dice contención, ¿no? Entonces, eh, para contener a esta especie es muy complicado porque muchos de los huevos, muchos de los, eh, digamos, de las larvas ya están dentro, dentro de los frutos, ¿no? Y bueno, ¿a quién le gusta un fruto así, no? ¿A quién le gusta un, un arándano, este, con larva, no? Una frambuesa que son súper sabrosas, una cereza, ¿no? Una fresita, ¿no? Y en realidad así es como se ven las pupas, ¿no? Eh, también las larvas representan este tipo de espiráculos. Entonces, en realidad, lo único que nosotros vamos a encontrar en nuestro fruto, cuando aún todavía está siendo como está bueno, eh, van a ser los espiráculos, por eso escapan a los ciclos de pesticidas que nosotros usamos, ¿no? ¿Y qué pasa con esta mosca? Como ya les platicaba hace, hace un momento, eh, su primer registro se presenta en el estado de California en el 2008, ¿no? En el estado de California, otra vez, eh, les comento, pues, porque está la bahía de San Francisco, ¿no? Y este es uno de los lugares de entrada de muchos productos, eh, del extranjero, ¿no? Donde, pues, a pesar de todos los esfuerzos que hacen, eh, las agencias, eh, de control, o aduanas, pues, es, es, es un poco imposible, ¿no? En México, obviamente, ocurre lo mismo. Ahorita vamos a ver un poco, eh, que, pues, al ser los vecinos de, del país, eh, del norte, también tenemos una susceptibilidad alta para la entrada de estos organismos, ¿no? Y vean, a partir del 2009 ya se presentó en Oregon y en Washington State, y después empezó a mostrarse, empezó a distribuirse hacia lo largo de, pues, de más de 20 estados de la, de la, de la Unión Americana, ¿no? Y ya, eh, en el 2020 está presente casi en todos. Estos estados, en realidad, no, no, no presentan a la mosca porque, eh, son estados muy áridos, ¿no? Y son muy llanos, y, pues, obviamente no hay cultivos frutícolas, ¿no? En realidad, los cultivos frutícolas se van a concentrar en la parte, eh, este o en la parte oeste, ¿no? Entonces, toda esta parte este y en la parte este. Casi todo esto es llanura y son campos, ¿no? Campos abiertos, pastizales, maíz, ¿no? Entonces, pues, es, 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 se ha convertido, eh, en lo largo de, digamos, de los, eh, 20, 25 años que tiene presente en, en Estados Unidos, pues, en uno de los grandes problemas. Pero como les decía, México no es los, no es la excepción. ¿Qué pasa con México? Eh, en México también tenemos, eh, la presencia de la mosca, ¿no? Pero para tener la presencia de la mosca necesitamos, eh, hospederos, ¿no? Entonces, aquí muestro, eh, pues, la cantidad de toneladas que pueden llegar, pueden, eh, tener al año algunos de los estados más representativos, ¿no? En realidad, por ejemplo, la zona de Jacona en Jalisco y la zona, perdón, entre Jalisco y Michoacán es la mayor productora, ¿no? De hecho, hay compañías como Driscoll, que es una compañía distribuidora de, de arándanos, eh, que tiene una alta dominancia, ¿no? No solamente, eh, en Estados Unidos, sino en México, en Chile y en Perú, ¿no? ¿Para qué? Porque a nosotros los humanos, pues, siempre nos gusta, ¿no? Andar comiendo lo mismo todo el tiempo, ¿no? Decir, ay, bueno, es que hay, hay blueberries, ¿no? Eh, o arándanos. Ah, ¿cuál es la época? Ah, no, pues, entre mayo y agosto, ¿no? Ah, no, pero nosotros queremos, queremos arándanos en diciembre, ¿no? Ah, pues, México, eh, los puede producir en estas fechas, ¿no? O si no, en el hemisferio sur, les digo, ya sea en Perú o en Chile. Entonces, eh, también, a partir del 2011, se detectó la primera entrada de esta mosca de alas manchadas. Y ahorita hay bastantes programas en términos de erradicación, contención y monitoreo de esta mosca de alas manchadas, mayormente dirigida por la Universidad Nicolaita, ¿no? Eh, sin embargo, pues, eh, sí está presente, ¿no? En, en, en términos de la cenacica, por ejemplo, ¿no? Bueno, y hablando un poco de la química, de la ecología química de la especie, pues, encontramos que al ser una mosca de fermentación, pues, eh, intenta o o viposita, busca, eh, cobijo y busca, eh, cópulas, eh, en frutos que están en proceso de descomposición o en proceso ya de, digamos, de fermentación. Los volátiles que, eh, producen los frutos, al parecer, son bastante atractivos para estas moscas y aquí es donde llevan todos, digamos, todo su, su proceso, su ciclo biológico, ¿no? Eh, salen, ¿no? Se reproducen, eh, se alimentan y vuelven a ovipositar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, la otra ventaja que le confiere ser un drosofilido es que podemos llegar hasta tener, a tener hasta ocho o diez generaciones en una estación, ¿no? Eh, a lo largo de la producción anual de fruta, ¿no? Eso para Estados Unidos, porque acuérdense que en Estados Unidos, pues, el, el periodo de nieve, el periodo de climas más abruptos y es mucho mayor, ¿no? En cambio, por ejemplo, en México, pues, si tenemos el, el, el defecto o, digamos, el, la restricción de que esta mosca se puede reproducir, pues, todo el año sin ningún problema, ¿no? Y la mayor parte, digamos, de contención, ¿no? Lo hemos hecho a través de pesticidas, ¿no? Pero como decimos, como les platiqué hace, hace algunos minutos, eh, parece ser, parece ser, parece no ser la mejor elección. ¿Por qué? Porque sí, puedes tú acabar con los adultos, ¿no? Pero y las larvas que están en desarrollo adentro, en el corto plazo pueden llegar a construir otra vez una población, eh, que rebase los límites o los umbrales para que yo pueda hacer una venta, una exportación de mi producto, ¿no? Y bueno, nuestra problemática no es que no haya trampeos antes, ¿no? O sea, no es que haya, que no haya esfuerzos en los, en los últimos diez años para poder contener a esta plaga, ¿no? Eh, entonces, nuestra problemática es que todavía no existe un atrayente que sea selectivo para esta mosca, para el spotted windros, o la mosca de las manchadas. Y dos, no existe una trampa o atrayente que pueda predecir la infestación en los frutos. Entonces, estas dos cosas son bien importantes, ¿no? Para que, uno, podamos atrapar y confiar en, en que las, la mayor parte de lo que va a tener nuestras trampas sea nuestra plaga. Y dos, pues, eh, que nos pueda decir a lo largo del tiempo cómo se va a conducir la población, ¿no? Esto es muy importante, estos datos son muy importantes para los extensionistas y para la toma de decisiones, para ver si es necesario o no necesario, o humigar, ¿no? Ya utilizar pesticidas. Una de las grandes, eh, objetivos del manejo integrado de plagas, pues es, es que sí podemos usar insecticidas, que podemos usar pesticidas, pero como fin último, ¿no? Ya que los individuos, eh, o de las plagas, eh, pasan cierto umbral. Entonces, como les platicaba, se han desarrollado bastantes como métodos, ¿no? Métodos que van desde los caseros hasta, digamos, ya los comerciales, ¿no? Un, un agricultor puede socorrer, eh, a estos materiales y puede hacerlos, pues, de una manera bastante efectiva, ¿no? Entonces, de los primeros esfuerzos que tuvimos, eh, en los primeros años, eh, desde, a partir de su aparición, pues fue el, el vinagre, ¿no? Vinagre de manzana. Trampas con vinagre de manzana, este, con un poco de jabón y esperas que las moscas bajen y rompan la tensión superficial y se muera, ¿no? Ya después empezamos a usar un poco alcohol, ¿no? Porque, pues, obviamente se sabe que son productos de la fermentación, ¿no? Actualmente ya podemos encontrar ferocones o son, eh, este tipo de trampas comerciales donde ya vienen algunos con atrayentes o con cebos que, que más o menos funcionan, ¿no? Eh, y, eh, y algunos otros que podemos encontrar en el, digamos, en el campo de, del, del comercio de trampas, ¿no? Dentro de estos, el que más ha funcionado, el que más, así como, más individuos ha atrapado desde, digamos, comparado con estos que, que les he platicado un poco, es la trampa de azúcar con levadura, que en realidad, pues, solo es una solución, agua, azúcar y levadura. El problema de esta trampa, que a pesar de que es súper efectiva, es súper sucia, ¿no? En realidad, si ustedes han tenido la fortuna de echarse un pulquito, ¿no? Este, pues, más o menos agarra esa consistencia, ¿no? Un poco, eh, coloidal, le llaman, ¿no? Entonces, esa es una. La otra es que, eh, las trampas son poco confiables porque las levaduras también empiezan a atacar los cuerpos de las, de las moscas, ¿no? Y entonces, la identificación de las moscas es bien complicada en el laboratorio. Entonces, proveerles a los, a los, a los agricultores, proveerles a los extensionistas o a los scouts, a los scouts que hacen los monitoreos de las plagas, debe de ser más confiable, ¿no? Entonces, tendimos a, pues, a ver qué es lo que ocurre con otro tipo de compuestos, ¿no? Para poder facilitar este, este trabajo a, a, a nuestros agricultores, ¿no? Entonces, los objetivos de, de, de nuestro trabajo, eh, eh, son dos. El primero es probar compuestos previamente identificados por diferentes laboratorios en todo el mundo para su atracción a esta mosca de alas manchadas, ¿no? Y obviamente hicimos experimentos, eh, desde micro, meso y macro, ¿no? Desde el laboratorio en condiciones, eh, de fisiología, del laboratorio en condiciones de, eh, opciones y, eh, ver cómo funciona ya en, en, aplicado al campo en cultivos ya por sí mismo, ¿no? Y el otro que es determinar bajo qué combinaciones de estos compuestos que ya han sido determinados en, en, a lo largo del lobo, eh, si pueden, si podemos tener alguna sinergia, alguna, este, inhibición por parte de estos compuestos a la, a la forma de, eh, de combinarlos, ¿no? Entonces, dentro de los participantes del proyecto, pues, eh, se incluyen, eh, al menos, eh, cinco universidades, ¿no? De, de, de la Unión Americana, como les platicaba, ¿no? Entonces tenemos que el líder del proyecto fue, eh, mi jefe, ¿no? Que es César Rodríguez Saona de Rutgers de la Universidad Estatal de Nueva Jersey. Tenemos a Frank Drummond de la Universidad de Maine, Hannah Burak, que está en North Carolina State, eh, Von Walton y Nick Weeman, que estuvieron en Oregon State University, Larry Gotts y Rufus Isaacs, que estuvieron en Michigan State, y Gregory Love, que estuvo en, en la Universidad de Cornell, ¿no? Que es también del estado de Nueva York. Y entre todos, pues, hicimos estos surveys, estas, eh, este tipo de monitoreo para varios cultivos, eh, a lo largo, digamos, de estos estados, ¿no? Obviamente, eh, la cantidad de trabajo, pues, es, es, es impresionante, ¿no? Porque cada uno de estos investigadores en sus campos de cultivo, eh, pues, hizo los experimentos, ¿no? Que les, más o menos les voy a mostrar ahorita, ¿no? Como les platicaba de los compuestos identificados, ¿no? Eh, hasta el dos mil dieciséis, eh, tenemos a diferentes autores, como les decía, a lo largo del mundo. Entonces, el primero está, eh, Don Cha, ¿no? Que es este, este, este autor que está en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y describió al menos estos cinco compuestos, ¿no? Hacido acético, etiloctanoato, acetoína, metionol y etanol, y esto los describió a partir de ensayos, eh, en, 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 espectrofotometría de masas, y él lo hizo, eh, a partir de vino, vino tinto y vinagre, ¿no? Entonces, él describió, eh, que estos compuestos eran como los, los que más tenían respuesta, eh, de, de estímulo las moscas, ¿no? Después viene Schadler, que está en, en, en llena, ¿no? En el instituto, en el Max Planck Institute, eh, y él describió a partir de una levadura, eh, estos dos compuestos, ¿no? Hizo amilacetate, acetato y, hizo butilacetato, ¿no? Que en realidad huelen como a las motitas, ¿no? Como a, a los chicles, este, estos como de fresa, ¿no? Súper, súper ricos, y ese es el olor más o menos que desprenden. Y finalmente, eh, Ian Kisi, ¿no? Eh, perdón, eh, Schadler es de Notre Dame, eh, y Kisi, si es del Max Planck Institute en, en llena, eh, a partir de las hojas, eh, comparó en, eh, mediante, mediante, electroantenogramas, eh, la respuesta de dos tipos de drosófilas, ¿no? Entre ellas, pues, estaba drosófilas y Suzuki, y, eh, describió al betaciclocitral como un atrayente significativamente alto para estas moscas, ¿no? Y bueno, entonces ya teniendo, digamos, eh, lo que, lo, como la, lo que en ese momento, en el 2016, había de compuestos, pues empezamos a jugar con ellos, ¿no? De manera primero independiente, y ya después, eh, para hacer cebos compuestos, ¿no? Entonces, nuestro primer punto, o nuestra primera pregunta, tanto machos como hembras pueden detectar estos compuestos, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue socorrer a un electroantenograma, ¿no? Entonces, este, este electroantenograma, lo que hace, básicamente, es, a partir de, eh, información obtenida de las antenas, de las altitudes de onda, ¿no? Eh, eléctricas, y nos va a decir si hay una respuesta, eh, a partir, a partir de un estímulo. Entonces, lo que normalmente hacíamos, créanme, eh, esto sí fue como una, como una artesanía compleja, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue romper, eh, las puntas de, las pipetas de las más chiquitas, ¿no? Que son las de microlitros, ¿no? Entonces, metíamos a las moscas, este, y sacábamos la cabecita, ¿no? En algunos casos, se pueden ver, ver un poco las antenas cetáceas, y lo que hacíamos fue, eh, era poner como, o tratar de ser como lo más precisos, y poner, eh, un electrodo en la antena, y el, y en el otro sí fallábamos bastante, y le poníamos como un piquetito en el ojo, ¿no? O sea, le metíamos el electrodo en el ojo. Después de que ya estaba, eh, puesta la mosca, lo que hacíamos era hacer un, un puff, un, metíamos un poco de uno de los compuestos, y esperábamos la lectura, ¿no? Por cinco minutos, para ver qué ocurría si las, si las moscas, eh, respondían a, al estímulo, ¿no? Al estímulo en este caso volátil. Entonces, la pregunta es, ¿tanto machos como hembras pueden detectar los compuestos? Nuestra respuesta es sí, ¿no? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta en nuestro eje de las X, son diferentes concentraciones de todos los compuestos de su recurso, y, eh, digamos, la amplitud de onda de los electroentenogramas. Lo que sí nos, lo que nos pudimos dar cuenta es que hay compuestos específicos a los que se sienten más atraídos, tanto los machos como las hembras. En ambos casos, tanto para acetobina y metionol, isomilacetato e isobutilacetato, eh, tanto machos como hembras, entre más alta fuera la concentración, había más respuesta. Otro resultado interesante es que, al menos para las hembras, el etiloctanoato, tenían o presentaban una respuesta. Los machos, ¿no? Pero, para el betasoiclocitral, parece que los machos sí tenían una respuesta, ¿no? Comparado con las hembras, ¿no? Es decir, hay dos compuestos que parece ser que solamente son, eh, sexo específicos, ¿no? Es decir, es solamente un sexo, eh, se siente atraído por ellos, ¿no? Lo cual está súper bueno, ¿no? Dentro de nuestra segunda pregunta es, ¿qué tanto son atraídas las moscas a estos compuestos? En este segundo experimento, lo que hicimos fue poner en un, en estos botecitos caguameros, ¿no? Este, los perforamos, pusimos tela de tul, ¿no? Pusimos dos, eh, eh, tubos más grandes y dentro de nuestros tubos poníamos, eh, una cantidad que había sido sugerida en los artículos que les mencioné, en los nosotros los pusimos ante una cámara de flujo laminar para que el aire, el, digamos, el volátil no se expandiera por todo el, 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 el frasco, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponerla en una campana de flujo laminar y esperar a que, eh, la, la, esta cámara extrajera todos los, los aromas y las moscas pudieran tomar una decisión acercándose a un bote o hacia el otro, ¿no? Entonces pusimos cinco machos, cinco hembras y, pues, replicamos en todos para cada uno de los compuestos acético, ácido acético, etiloctanoato. ¿Y qué es lo que encontramos? Que si es que las moscas estaban atraídas a los compuestos o no, nuestra respuesta es sí, a todos, ¿no? Parece ser que, en general, las moscas, solamente presentándoles uno de los olores en particular, no importando de qué formulación vinieran, sino los aromas simples, sí eran atraídos. Con el que más éxito tuvimos fue con el betasocitral, que es, eh, a partir un componente a partir de las hojas, ¿no? Eh, y el segundo, pues, fue el etiloctanoato, ¿no? Entonces, sí, parece ser que, que sí son bien atraídos, tanto machos como hembras, a, a, a estos estímulos, ¿no? Entonces, parecía como que, híjole, ya, esto está listo para sacar el campo, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. En un siguiente experimento, lo que hicimos fue, eh, decir, bueno, ahora vamos a ver si juntamos a los tres o cuatro fantásticos, ¿qué ocurre, no? Entonces, ahora sí, a partir, digamos, de todos los compuestos de fermentación, todos los de levadura y el de, eh, el de hoja, lo que hicimos fue juntarlos, ¿no? Entonces, siempre teníamos nuestro control, que era el agua, el agua con el, el azúcar con la levadura. Entonces, tuvimos, juntamos todos los de fermentación, juntamos los dos de levadura y juntamos el de hojas y los volvimos a poner a, a, a prueba, ¿no? En este caso, ya en un experimento más meso, ¿no? Ya teníamos nuestras cajitas como de un metro cuadrado, poníamos nuestros, eh, nuestros botes con nuestras soluciones y, eh, el compuesto, ¿no? En particular, liberábamos a las moscas y veíamos qué ocurría. Y entonces, eh, nuestra pregunta es, ¿no? Si se podría incrementar la atracción a los compuestos, eh, ah, ah, combinados, ¿no? Entonces, nuestra, nuestros, nuestros retados fueron, híjole, sí, pero, solamente, eh, al de azúcar y levadura, que, como les digo, ese siempre ha sido, históricamente ha sido como el mejor, y el de fermentación en segundo lugar. Cuando tenemos solamente, eh, levadura, compuesto, el compuesto de levadura y el compuesto de hoja, no, 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 no estaban, no estaban como funcionando, ¿no? Este, en realidad agarrábamos bien poquitas moscas, ¿no? ¿No? El 30, 40 por ciento, ¿no? Entre el 20 y el 40 por ciento, ¿no? Y perdíamos muchas, ¿no? Porque muchas no respondían, ¿no? Si se dan cuenta acá, eh, los que no respondían, pues eran bien poquitos, ¿no? Casi todos sí tenían una respuesta, ¿no? Después de esto, dijimos, bueno, en los experimentos uno y dos, que fue el electroantenograma y el de, y el de la campaja, el de campana de flujo laminar, parece que sí, sí reaccionan positivamente. Vamos a ver qué pasa en el campo, ¿no? Entonces, eh, en los seis estados que les platiqué, ¿no? Oregón, eh, Nueva Jersey, North Carolina, este, Washington y, oh, bueno, no me acuerdo muy bien. Eh, utilizamos estos cultivos, ¿no? Obviamente aquí hay como un poco de disparidad porque no en todos los estados estaban todos los cultivos, pero bueno, esta es una de las restricciones de hacer experimentos a gran escala. Eh, tuvimos blackberries, ¿no? Que son moras, tuvimos blueberries, moras azules o arándanos, también les llaman, y cerezas, ¿no? En cultivos, estos tres cultivos, y nosotros lo que hacíamos básicamente era poner líneas con nuestras trampas, utilizamos esta yellow jacket, que en realidad aquí está la solución, aquí ponemos dentro nuestro, nuestro tubo Eppendorf con el compuesto, y caen las moscas y ya no pueden salir, ¿no? Entonces lo poníamos, esta es una planta de blueberry, ¿no? Lo poníamos a la altura más o menos, eh, de, de 50 centímetros, aquí están, ya está la fruta, ¿no? Y, eh, la dejábamos por, eh, una semana cuando estaba la producción de fruta y dos semanas cuando no había producción de fruta, ¿no? ¿Qué resultados obtuvimos? Ah, bueno, ¿cuáles fueron los tratamientos? Entonces tuvimos azúcar y levadura, que se les digo que, eh, como les comentaba, es el que parece pulque, atrayentes de fermentación, atrayentes de levadura y atrayentes de hoja, y un control, ¿no? Un control, digamos, un control negativo, que es agua, nada más, ¿no? Y que encontramos que para arándanos o moras azules, eh, el único compuesto, o lo que sí que tuvo un efecto significativo, o casi, eh, eh, igual a la, a la levadura y azúcar, fue el de los compuestos de fermentación. Y lo, pues, lo, lo malo que encontramos es que ni el de, ni el de levadura, ni el de hoja, ni, bueno, obviamente el control blanco, nada, ¿no? Aunque, créanme, aquí sí hay números, pero son muy, muy pequeños, ¿no? Entonces aquí tenemos el número de moscas que, que, que cada, que cada trampa, eh, cogía, y tenemos números muy, muy parecidos, no hay diferencias significativas, ¿no? Pero estos dos parece que no están, no estaban funcionando, ¿no? En el campo. Cuando vamos a hacer esas, encontramos el mismo patrón, ¿no? Fermentación atrapa, significa, no hay diferencias significativas, atrapa la misma cantidad. Y cuando contrastamos, eh, este año, solamente para Nueva Jersey o solamente para el estado donde estábamos trabajando, en el 2016, con la producción de frutos, como les decía, y la fuera de producción, es decir, eh, antes y después de que las plantas salieran de, digamos, de su dormancia, lo que encontramos es que cuando hay producción, claro, ¿no? O sea, parece que, eh, eh, por excelencia, el de, el, el de azúcar con, con levadura es súper bueno y sigue siguiéndole el de fermentación. Sin embargo, cuando empezamos, cuando empieza a escasear la fruta o cuando las hojas empiezan a caer de las plantas, tenemos un efecto de estos dos, ¿no? O sea, ya empezamos a tener ciertas capturas de moscas cuando no teníamos, o sea, nuestra, nuestros números eran casi cero, ¿no? Lo cual nos hace sospechar que tanto la fruta, ya sea verde, ya sea en maduración, en más cara, ¿no? O la producción de hojas en más cara estos efectos, ¿no? Y cuando las plantas ya están empezando a irse o a empezar a, a reverdecer en, al, al principio de la estación, estos compuestos funcionan, ¿no? Lo cual está bien interesante, ¿no? Porque quizás fuera de, fuera de estación, llamémosle así, quizás fuera de estación estos compuestos puedan ser utilizados, ¿no? ¿Por qué? En primer lugar, para cuando una población se está formando de plaga, ¿no? Que sería en febrero, marzo, cuando las plantas están saliendo de lo que se le llama el chilling y empiezan a, a empezar, empieza la producción de hojas, o por el contrario, cuando ya todo está, eh, colectado, digamos, toda la fruta ha sido colectada y, eh, todavía están, muchas moscas están por ahí y evitamos que se, que se vayan a, a pupación, eh, con estos dos atrayentes, ¿no? Eso sería bien interesante. Y bueno, nuestro segundo objetivo, ya después de tener esto, eh, estos resultados, eh, pues se abren más puertas, ¿no? Entonces, nuestro segundo objetivo fue determinar bajo qué combinaciones de estos compuestos se puede obtener una mayor atracción de la mosca de alas manchadas. Es decir, ya vimos los compuestos simples, ¿no? Ya vimos los compuestos de fermentación, de levadura y de hojas. Ah, pues ahora vamos a hacer un todos, un, 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 un todos contra todos para ver si hay efectos de sinergia, si hay efectos inhibitorios entre estos compuestos, pues para crear un súper atrayente, ¿no? Que es en realidad lo que queremos, ¿no? Y vamos a ver qué sucedió. Eh, ¿existe sinergia si los juntamos o no? Esa es nuestra pregunta. Entonces, para eso volvimos otra vez a regresar a nuestro laboratorio con nuestras bolsitas, con nuestras cajas bolsa, eh, y volvimos a contrastar. ¿Cuál fue el que tuvo una mayor cantidad de moscas atrapadas? Fermentación, ¿no? Entonces, ahora, digamos, fermentación va a ser nuestro control. Entonces, tuvimos fermentación contra fermentación más levadura. Fermentación más contra fermentación más hojas. Y fermentación contra los tres, eh, atrayentes juntos. Aquí cabe mencionar que no es que nosotros pusiéramos todo en el mismo tubo, sino poníamos los tres tubos, ¿no? Así, el tubo de fermentación, el tubo de levadura, y ya nada más los amarrábamos y los uníamos, digamos, a esta parte. El tubo de fermentación y de hoja, amarrábamos los dos tubos, ¿no? Y el de fermentación, levadura y hoja, y amarrábamos los tres tubos. Esta nota, la quiero hacer como aclaratoria, porque es, ¿qué pasa si juntamos los tres compuestos? Podemos generar más compuestos, ¿no? O podemos generar, hacer formulaciones que no estaban como previstas, ¿no? Entonces, mantenerlos, digamos, de manera independiente, pues, fue parte de nuestro, de nuestro experimento, ¿no? Y tristemente, pues, no encontramos los mismos resultados. Nosotros pensábamos que entre más es mejor, ¿no? Es decir, poner fermentación, los tres, los tres tipos de compuestos, iba a tener un efecto súper significativo, ¿no? No, en ninguno de los casos. Parece ser que, lejos de adicionar, están siendo de pronto un poco antagonistas, ¿no? Porque, vean, fermentación atrajo más que fermentación con levadura. Fermentación atrajo más que fermentación con hoja. Y este era, digamos, el que nosotros teníamos la esperanza en el campo de que fuera como el súper, el súper cebo, ¿no? En lo cual no ocurrió, ¿no? 55% atrajeron más por fermentación y un 35-40% por este súper, súper cebo, ¿no? Veamos qué pasa en el campo, dijimos, ¿no? Entonces, otra vez, a lo largo de los seis estados de la Unión Europea, de la Unión Americana, y ahora incluimos un nuevo integrante a la familia frutal, ¿no? Tenemos blackberries o moras, raspberries o frambuesas, este es el nuevo componente que tuvimos, y los arándanos o moras azules y cerezas, ¿no? Tuvimos también por ahí un caso de cerezas agrias, ¿no? Pero está incluida en los análisis, ¿no? Pero como solo estuvo presente en un estado, lo sacamos de algunos análisis, ¿no? Y entonces, otra vez regresamos al campo, un año entero, para ver qué ocurre. Poníamos otra vez nuestras trampas, dentro de nuestras trampas, pues los compuestos, y vimos qué ocurría. Nuestros tratamientos para este siguiente año, que fue el 2017, fue otra vez nuestro control positivo, nuestro control negativo, y las cuatro combinaciones, fermentación solito, fermentación levadura, fermentación hoja, fermentación levadura y hoja. Y, pues, ahí ya nos tuvimos que ir todo el tiempo al campo, con nuestras soluciones y, pues, nuestras trampas, ¿no? Que se las comían los ratones. ¿Qué pasa con nuestros resultados en el 2017? Entonces, aquí voy a tratar de ser como un poquito más resumido, ¿por qué? Porque encontramos los resultados, fueron muy recurrentes casi para todas las, las, los sistemas, ¿no? Para las mos, para, digamos, para moras azules o arándanos, lo que encontramos fue lo mismo que el año pasado. Sin embargo, se acuerdan que casi estos, estos otros tratamientos que tenían las hojas y las levaduras eran casi cero, ¿no? Aquí ya se pudieron alzar un poco, ¿no? Sin embargo, pues, todavía están por debajo de lo que encuentra nuestro, nuestro magnífico cebo pulcoso, ¿no? Cebo de pulque o de levadura, ¿no? Siguiendo de fermentación, obviamente, ¿no? Esto es para arándanos, ¿no? Cuando vamos a las, a las cerezas, encontramos más o menos el mismo patrón. Nuestra, nuestro atrayente más efectivo sigue siendo el de, el de azúcar y levadura, pero aquí ya hay como un balance más, más parejo, ¿no? Entre la fermentación, fermentación con levadura y fermentación con hoja. Obviamente, el que parece que está siendo como negativo, ¿no? Que está antagonizando los compuestos en vez de adicionando o de siendo aditivos, pues es este que esperábamos nosotros que fuera como el que tuviera más poder, ¿no? Porque, pues, tiene los tres compuestos, ¿no? El cual no, no, no parece funcionar ni en, ni en arándanos, ni en cerezas, ni en frambuesas, ni en moras, ¿no? Y, pues, nos, casi siempre en los, en los cuatro frutos, siempre fermentación, salvo en moras, estas moras negras, siempre sigue, sigue, sigue siendo como fermentación, son los compuestos, los cuatro compuestos de fermentación, los, los mejores por excelencia, ¿no? ¿Y qué más? Este, cuando nosotros vemos qué pasa para el estado de Nueva Jersey, solamente dentro de la estación, que es cuando las plantas producen frutas, versus toda la otra parte del año, nos damos cuenta que también es el mismo, es el mismo, el mismo patrón. Tristemente, ¿no? Nuestro, nuestro supercebo, pues, que menos agarro, ¿no? Y en orden de dos o tres veces más, ¿no? Estos dos, estos dos, estos dos cebos, ¿no? Sí funciona, pero no como esperábamos, ¿no? O sea, lo que no funcionara sería cero, ¿no? Sí funciona, sí, sí, sí. Sí funcionan, digamos, las tres, pero no funcionan al nivel que, que nos gustaría, ¿no? Porque cabe mencionar que el compuesto de fermentación, digamos, uniendo los cuatro compuestos, pues, es bastante nítido, al contrario del, del, del de pulque, ¿no? Que como les digo, tenemos muchas restricciones para nuestros campesinos, porque si no lo revisas el mismo día, al otro día tienes en realidad una sopa de moscas, ¿no? Con patas, con alas, con muchas, muchas estructuras, ¿no? ¿Por qué? Porque también la levadura empieza a afectar el exoesqueleto y se empieza a meter por todas partes, ¿no? En cambio el de fermentación, solamente deshidrata un poco, ¿no? Quizás se te pierde por ahí un poco la parte de, de las hembras, ¿no? De si estaban grávidas, de si no estaban grávidas. Pero bueno, parece que nuestro, nuestro siguiente candidato, lejos de ser el, el, el del trío, va a ser simplemente el de fermentación. Y ya, digamos, para cerrar la, 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 la charla, este, pues, digamos, cuáles son los mensajes que nos dejan, ¿no? Está el tratar de aterrizar estos compuestos que nos propone o que nos da la ciencia, la ciencia básica en términos de la, de la aplicabilidad. Mi primera conclusión es que efectivamente, ¿no? Tanto machos como hembras son capaces de detectar volátiles de fermentación y de levadura, ¿no? Ya nos dimos cuenta que los machos prefieren bastante los de hojas, solamente los machos, y las hembras prefieren los de fermentación. Obviamente, si nos ponemos a pensar un poco dentro de la fisiología de ambos sexos, pues claro, ¿no? La hembra va a buscar la fermentación porque ahí es donde va a, a poder ovipositar, ¿no? En cambio, los machos, pues, si van a estar más en el, en términos de buscar el recurso, ¿no? De ver donde haya como mayor producción de volátiles de, de, de hojas, digamos, al inicio de la estación, ¿no? Esto nos lo desenmascaró los, los, los electroentenogramas, ¿no? Ambos compuestos, tanto fermentación como levadura, son atractivos para las, para ambos sexos, para, sí, para ambos sexos, ¿no? Tres, los compuestos de fermentación, que son ácido acético, etiloctanoato, acetoína, metionol y etanol, son los más efectivos en el laboratorio y en el campo. Entonces, comparado con nuestro, nuestra, nuestro cebo blanco y que no es tan bueno para los productores, este cebo de fermentación parece ser como el, el mayor, el que, el que mayor propuesta podría parecer para, para tener un control y tener un, una identificación más fácil de las moscas, ¿no? Porque no, no des, no daña a los, digamos, a los cuerpos, ¿no? Cuatro, combinar compuestos de levadura y hojas con los de fermentación no tuvieron el efecto que se esperaba en la atracción de las moscas, ¿no? O sea, lejos de lo que hubiéramos esperado de mucho más es mejor, no, no, nosotros no lo encontramos, ¿no? De hecho, al parecer, pues parece que tienen, perdón, de hecho, al parecer, tienen un efecto hasta un poco antagonista, ¿no? Finalmente, pues el, como las, las, este tipo de moscas, de la fruta o moscas drosofílidos, drosofílidos, usan diferentes señalizaciones, como la fermentación, como la producción de levaduras y la producción de volátiles de las hojas, pues es bien importante, ¿no? Ver, saber en qué tiempo podemos atacar qué estadios, ¿no? Como les decía, quizás el betaciclocitral, que es el compuesto de las hojas, sea mejor hacer unos atrayentes que los podamos poner fuera de temporada, ¿no? Porque esos son efectivos cuando no hay hojas, ¿no? Y cuando ya no hay frutos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás el fruto, con todo este olor que presenta, ¿no? O sea, si uno, si uno va a un campo de arándanos, si uno va a un campo de cerezas, si uno va a un campo de, no sé, de guayabas en México, este, empieza a oler desde lejos, ¿no? En cambio, pues con nuestros compuestos sintéticos, quizás no somos tan capaces, ¿no? Como de, 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 sí, de desenmascarar los olores, ¿no? Y todo queda enmascarado por el, por un color específico cuando la fruta es dominante, ¿no? Entonces, a partir de este trabajo, ¿cuáles serían nuestras perspectivas a futuros, ¿no? Entonces, queremos saber cuál es el rol de los volátiles de los frutos, pero, obviamente, como les platico ahorita, no queremos ver solamente los de los frutos, digamos, maduros, sino sería interesante ver qué pasa con los frutos verdes. Quizás esta mosca ya sea capaz de detectar estos volátiles de frutos verdes. ¿Por qué? Porque con su colita cerrada llega y ya no es una restricción a que el fruto esté maduro o que esté verde. Ella puede perforar el fruto y meter en sus huevos, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, digamos, la mosca tenga un, una ventaja, ¿no? En términos de, de, ecológicos con respecto a las plantas, ¿no? Y con respecto, pues, a los ciclos de pesticida, ¿no? Que, pues, escapa, porque los, quizás tú puedas llegar a matar al adulto, pero, pues, ya los huevos están infiltrados, ¿no? Nuestra otra perspectiva futuro es cuál es el rol del estado reproductivo de la planta, del, del, del organismo, ¿no? Porque no es lo mismo que machos recién emergidos, pues, vayan a buscar a los frutos, ¿no? Más bien estarían en el follaje, ¿no? Las hembras, no, no es lo mismo lo que busca una hembra virgen, que lo que busca una hembra recién copulada, o una hembra que ya está por terminar su ciclo de vida, ¿no? Que ya ha tenido varios eventos reproductivos, ¿no? Y como les digo, sería interesante ver qué pasa con los frutos verdes, ¿no? Porque quizás en términos, o sea, no quisiera ponerlos como evolutivos, ¿no? Sino como de selección más bien hacia, hacia un nuevo hospedero o hacia un nuevo nicho, quizás las moscas de alas manchadas, ya hayan rebasado esta parte de las drosófilas, ¿no? Que las drosófilas van a llegar cuando los frutos ya estén empezando a se echar a perder, ¿no? Al contrario de lo que ocurre con estas, esta drosófila puede llegar a frutos verdes, cortarlos y meter sus huevos, ¿no? Finalmente, pues, los agradecimientos, ¿no? Porque estos trabajos no se hacen solos, ¿no? Y menos si lo pensamos para, para seis estados, ¿no? Pensando en, en México también, en seis estados de la República Mexicana, que se pudiera hacer un experimento de esta magnitud, pues, cuesta mucha lana y mucha gente alrededor, ¿no? Entonces, el primer agradecimiento es para mí, para mi jefe, que es César Rodríguez Saona, que está, este, pues, en el, eh, centro de, de Blueberries y Cranberries en Nueva Jersey. Otro postdoc compañero con el que terminamos escribiendo el artículo, Kevin Clunan, Ana Luisa Viana de Sousa, que fue otra postdoc que terminamos, con la que terminamos los experimentos, a Diego Silva, que nos ayudó bastante con la parte del manuscrito, Dagmara Gómez Ramalo, quien fue la que se fletó los electroantenogramas, ¿no? Ahí, encerrada por todos los rincones, este, esperando que las moscas respondiera, y un sinfín de estudiantes y técnicos, ¿no? Que, eh, ayudan en el centro, eh, cada verano, ¿no? Que es cuando, digamos, cuando más chamba se acumula. Bueno, el proyecto fue, fue, fue financiado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y, pues, eh, si tienen más curiosidad, pues, aquí está como el artículo, eh, y, y, y gracias, ¿no? Si tienen preguntas, pues, yo estoy feliz de, de responder. Gracias, Jonathan, estaba padre, ¿sí me escuchas bien? Sí, 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 te quito esto. Sí, sí, porque me criticaron mis audífonos por ahí, este, mi, mi micrófono, pero creo que, pero ya los cambié, entonces, pues, te preguntaba. Eh, oye, eh, chicos, pues, bueno, quien tenga algún cuestionamiento, alguna, algún comentario, adelante, por favor, este, para que lo hagan mediante el chat, como, como lo hemos venido haciendo, o, eh, directamente tomar el micrófono. Yo sí te quería preguntar, Jonathan, en la, en la parte ya práctica de estas soluciones, eh, a un problema particular que tiene esta motivación económica, eh, esto tiene, esto, ya, ya que tú tienes esta solución, eh, para este problema en particular de las, de estas mosquitas, ¿esto se patenta? Esa es mi primera pregunta, ¿se patenta o no? Y segundo, eh, esta tecnología o lo que de aquí se derive, eh, eh, ¿qué papel tienen ustedes, o en todo caso, el jefe del proyecto, en cuanto a la rentabilidad de, de esta solución ya para, para propósitos masivos? ¿Cuáles son las consecuencias, pues, económicas y legales de, de estas, de estas investigaciones? Bueno, está la primera parte que dices, como la parte de patentes, eh, pues sí, ¿no? O sea, en general, como las primeras veces que se describen, por ejemplo, estos tres artículos, ¿no? El de Don Cha, el de Nicole, el de Ian, este, pues ellos como dicen, bueno, ¿saben qué? En términos de ciencia básica, estos, estos compuestos, que en realidad son, no son dos, no son tres, ¿no? Son, son bastantes, este, ellos pueden proponerlos, ¿no? Ellos no pueden hacer una patente porque todavía no están seguros de lo que va a ocurrir en el campo. Entonces, aquí es justo donde vienen compañías como Trece, Chemtica, ¿no? Compañías bien duras, ¿no? Que, que, pues, en su mayor parte son americanas, eh, que hacen los lures, ¿no? O los, los cebos, y diseñan las trampas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya viene ellos, con todas estas empresas que te estoy platicando, incluido también Bayer, Monsanto, lo que hacen es, pues, ah, pues agarramos estos compuestos y nosotros tenemos la infraestructura de insectos, tenemos la infraestructura de campos de cultivo, entonces nosotros los probamos. Si encontramos que sí son buenos ya en el campo, porque acuérdate de lo que dije en un principio, ¿no? Muchos de estos compuestos, eh, dos o tres se liberan, ¿no? Pero si ya después de hacer toda esta, todo, todo, todo este tipo de experimentos, tú puedes diseñar una trampa que agarre tantos bichos por, por unidad de área, tú la, ahí ya es donde viene la patente, pero tú puedes, podrías no decirle a nadie qué compuestos son, que es justo parte de, de, digamos, de los derechos de autor o la protección de la patente, ¿no? Aunque tú y los hayas agarrado del artículo tal, 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 de Alex Córdoba, de Manuel, eh, de Angélica, ¿no? Esa es, digamos, la parte, la parte de, en términos como de, de patentes. La universidad, claro que lo puede hacer, pero, eh, en muchas ocasiones, eh, son más consultores, ¿no? Las universidades. ¿Por qué no funcionan las universidades en Estados Unidos? No funcionan como las universidades acá en México, ¿no? No sé, en realidad, al final, es que ellos son consultantes, ¿no? O consultores, ¿no? A diferencia de que, de que, por ejemplo, acá, si estemos más receptivos a, a, a la onda de dinero. Es que tú las, la patente no sería tuya, Alex. No, no, yo sé, es de la universidad, claro. Exacto, exacto, no, entonces ellos, ¿no? Ellos están, digamos, más protegidos hacia los derechos del autor, lejos de que, que tú hayas ganado un gran del Departamento de Agricultura, de la universidad, o de cualquier lugar, ¿no? Por eso no, por eso no se quedan, digamos, como pegados a la, a la, a la universidad con respecto a lo que pasaría en México, ¿no? O sea, si tú ganas una patente, eh, la patente no es tuya, la patente es de la universidad, ¿no? Y tú, así, recibes un poquito o casi nada, ¿no? Uh-huh, uh-huh, oh, este, ok, oye, y sigues teniendo vínculos con, con esto, si continúas un poquito con esta investigación, o, o ya viste por terminada la investigación. No, estamos, estamos, eh, con dos o tres proyectos, digamos, paralelos, porque aparte nos interesa, no, como un buen de otras cosas, ¿no? Como cuánto, cuánto se alejan los bichos entre cultivo y cultivo, ¿no? Hacemos marcajes y recapturas, eh, pues esto de los atrayentes, estamos probando unas esferas rojas como manzanitas, para ver si podemos, este, contenerlos, ¿no? Todo un poco como de, de manejo integrado de plagas. O sea, sí nos gustan los pesticidas, porque es como nuestra última palanca, pero, eh, todo lo demás que podamos hacer para contrarrestar o contener a las plagas, es bienvenido, ¿no? Sí, qué padre. Muchos chicos nos están escuchando del taller de ecología de insectos en ambientes cambiantes, y, y, y es buena oportunidad para diversificar justo los temas que tenemos en el taller, entonces, este, para que no se me olvide, este, Jonathan está justo, eh, es como otro de los posibles tutores, eh, con toda confianza por parte de nosotros en el taller, eh, pueden ustedes acercarse a él y trabajar y ponerse a, pero platicar. Bueno, pero acá tienes dos preguntas, la primera es de Alicia Reyes, que ya conoce, que ya conoces, y te pregunta si podría influir el, el propio olor de otros individuos en la elección de ciertas partes de los frutos, o sea, como una especie de pista de los mismos individuos como para traer a sus cuestiones. Totalmente, ¿no? O sea, imagínate en el escenario de dos, dos hembras grávidas, ¿no? Y un montón de machos atrás de ellas, ¿no? En realidad, pues, hay como esta distinción de las señales honestas, de, bueno, yo, yo no tengo nada para ti, ¿no? Entonces, imagínate hacer ese, este, por parte de estos, de este grupo de machos, seguir haciendo ese chasing, ¿no? O molestando a estas hembras, pues no van a cobrar nada, al final de cuentas, en términos ecológicos, ¿no? O evolutivos. Entonces, sí, claro, ¿no? Digamos, los olores que pudieran llegar a emanar también de los con específicos son súper importantes, ¿no? Pero no hay mucho. O sea, eso sí es claro, ¿no? Casi nadie hace volátil, ¿no? Por la complicidad, ¿no? Por acá, Marco Polo, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, te pregunta, te hace dos preguntas. La primera es, ¿cómo puedes asegurar que los volátiles sean uniformes en todas tus soluciones? Es decir, puede haber soluciones que tengan mayores alcances que otras, y por lo tanto, puedes tener mejores resultados. Seguramente, ¿no? Pero obviamente, uno trata de unificar, digamos, los criterios, la cantidad de, digamos, de volátil por unidad de área. En realidad, lo que hicimos no es, no es poner los volátiles en la solución, ¿no? Sino que los volátiles están colgaditos en épendores, ¿no? Entonces, eso sí, como que lo controlamos bastante, poner la misma cantidad de volátil, ¿no? Obviamente, sí hay cosas que nosotros no manejamos, ¿no? Como el viento, ¿no? Como la humedad, como estos factores, pero obviamente, dentro del diseño de las trampas, ese problema siempre va a existir, ¿no? Porque imagínate que tú pongas trampas en Oregon, ¿no? Que es del otro lado, en el oeste, versus Nueva Jersey, en temporada casi invernal, cambian cinco grados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, seguramente va a haber problemas en ese sentido, ¿no? Creo que la misma, el mismo uso de los mismos Zependorf, contesta la segunda pregunta de Marco, por lo que dice, ¿la señal visual de tus soluciones es importante para que las moscas sean más o menos atraídas? Todo se trata de hacer, de unificar los mismos colores, ¿no? Sí. En realidad, o sea, hasta, hasta, te vas a decir ahí, de tu ciencia es un poco chamánica, ¿no? Porque en realidad eso solo es Zependorf o, o, con un poquito de alcohol y ya, ¿no? Sí. Perdón, de, de, de algodón, sí, de algodón. Y ya poníamos el compuesto y ya, ¿no? No hay complicidad. Es que en realidad, en esta parte de ecología química, en el control de, de, de insectos, este, de importancia económica, tampoco no es tan, o sea, no lo quiero degradar, ¿no? Pero tampoco es algo tan complicado, ¿no? Me, a menos de que haya especies, híjole, súper difíciles o que entran en sinergia con otras, o etcétera, sí hay que buscarlo un poquito más, ¿no? Pero me da la impresión, sí, que son solución relativamente de, de, pues, básicas, ¿no? Muy, muy, eh, straightforward, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Y bueno, obviamente siempre como en términos de diseño, ¿no? Experimental, pues, siempre es, es, es necesario conservar los mismos tamaños, el mismo tamaño del tubo, el mismo, la cantidad de algodón, la misma cantidad de compuesto, ¿no? Entonces, pues, eso más o menos unifica o estandariza tu, tu método, ¿no? Sí. Berardo Jiménez te pregunta, ¿qué otros factores que no consideraste pudieran influir en la atracción de las moscas hacia los atrayentes? Por ejemplo, los antagonistas como depredadores y parasitoides u otras señales químicas del ambiente. Bueno, los parasitoides y depredadores los, por ahora, los hemos estado como no tomando en cuenta, al menos en los primeros cinco años, porque acuérdate que son especies invasivas, ¿no? De hecho, la ciencia de los parasitoides apenas está así como rasguñando hacia afuera, ¿no? Hay muchas personas alrededor del mundo que están empezando a probar parasitoides, porque en realidad esta es una plaga que está alrededor del mundo. Empezó en Italia, digamos, su, su, su internacionalización. Entonces, eso hace que, que la gente se ponga loca, ¿no? Y empiece a buscar tanto parasitoides locales de por allá de Japón y de, y de, y de China, como parasitoides ahora locales, ¿no? Porque ya tuvo esta plaga cinco, seis años de, digamos, de, de adecuarse a, a México, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora ya empiezas a ver artículos donde, ah, se encontró un parasitoide asociado a drosofila Suzuki, pero apenas está como saliendo esta parte, ¿no? Entonces, tú piensa, digamos, en términos ecológicos, ¿cuánto tiempo tardaría una, un organismo, organismo, ya sea planta o animal, en, en crear estos vínculos, ¿no? En crear estas interacciones. Parece que está este, está un parasitoide, ¿no? Este, hay uno que sí lo están estudiando o lo aprobaron o no sé, en Estados Unidos, pero sí también puede tener sus inconvenientes ecológicos, ¿no? Luego andar introduciendo cosas que no. Claro, más este tipo de, digamos, de biocontroles que son externos, ¿no? Por eso ahorita se está promoviendo mucho que, que veas los parasitoides internos, ¿no? O los que potencialmente pudieran llegar a adaptarse a esta, a esta, a esta plaga, ¿no? Digamos, un parasitoide de drosofilas que son de México. Por ejemplo, eso sería como una buena alternativa. Pero sí, el que, el que esta especie empiece a crear vínculos, es, es bastante tardado, ¿no? Oye, y por ahí también tienes la, ahora, una pregunta que, de alguien que quiere tomar la voz, que es este, David a la vez rosas, que es este, un chico que está haciendo un postdoc con nosotros, justo en ecología química, pero de los triatominos. Adelante, David, por favor. Ah, es el chico de la chinche, sí. Sí, sí, está en Tapachula. Adelante, David. Hola, buenas, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, David. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la, por la presentación, muy, muy amable. Este, nada más era para contribuir un poco a la discusión que tienen acerca de los atrayentes y de la forma de cómo liberar los atrayentes. Ya hay trabajos que se han hecho acerca de eso, de la forma de cómo liberar o cómo es mejor liberar estos atrayentes. Lo han hecho, este, investigadores del INECOL, de la unidad del Bajío. Este, probablemente te convenga, no sé, entablar una colaboración. El doctor es el doctor Samuel Cruz Esteban. Él ha hecho ya un montón de trabajo con, con drosophilas Suzuki, este, en colaboración con, con colegas de aquí de, de la unidad Tapachula de COSUR. ¿Han visto, este, que esta manera de liberar como se libera normalmente con los cependor? Es un poco, así como que al ahí se va. Realmente no es que no haya formas de, de liberar mejor, más bien creo que no se ha hecho un buen trabajo acerca de eso. Hay un montón de otros, este, atrayentes o de otros cebos que se han hecho bien. Por ejemplo, para la, las, estas moscas Ceratitis capitata hay polímeros especializados donde atrapan los atrayentes de inmedul, lo comercializan y lo venden. Entonces, creo que sí se puede hacer una mejor, este, o un mejor atrayente, pero sí hace falta, obviamente, pues más investigadores que se dediquen a, a, a esta situación. Lo que han regulado aquí o lo que han visto es medir la tasa de liberación, la siguen por cromatografía y han visto que estos cependor pueden hacer, ya ven que los pueden mantener abiertos o cerrados y solo hacerles orificios. Entonces, han visto bien interesante entre el, entre el número de, de pequeños orificios que le hacen y la tasa de liberación. Entonces, así más o menos podrían regalar o regulan, eh, aquí en México, en las pruebas que han hecho en, en Chiapas y en Michoacán, dependiendo de las condiciones ambientales, regulan la tasa de liberación para hacerla uniforme. Si hace mucho calor y mucha humedad, pues ponen poquitos, pollitos y se libera menos. En cambio, si es un lugar más frío con, con, con condiciones, este, menos favorables para, para la volatilización de los, de los compuestos, pues le hacen menos, menos orificios. Pero insisto, sí hay más, este, formulaciones para ese tipo de, de sustancias. Además, que también han trabajado mucho y han visto que todos estos volátiles de la fermentación, el etanol, el CO2, realmente no influyen en, en, en la captura de, de drosofila Suzuki. Sacaron un trabajo en el 2020 donde evaluaron un montón de, de atrayentes, pero al final concluyen, el puro Zetaquinol, no sé si ustedes lo han evaluado, el puro Zetaquinol, así, solo el Zetaquinol es comercial, lo venden. Es el que mejor atrapa la, a las moscas, este, lo demostraron en un trabajo bastante, bastante bueno. Entonces, muchas veces, como, como, como bien mencionabas, esos volátiles o también como tienen algunas dudas, este, que, de los que están escribiendo, sí, pues influyen muchísimo. Pueden ser, este, incluso inhibidores o pueden ser, este, ya no atractivos hacia la, para las, para las moscas. Entonces, pienso que algunas veces nos complicamos mucho, este, y pues realmente la, la manera en cómo controlar a estos insectos de importancia, pues, agrícola, puede ser un poco más directa antes de, 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 como de complicarse un montón el, el evaluar todos los volátiles existentes. Entonces, este, pues es eso. No sé si has, este, visto acerca de ese compuesto o si lo han evaluado. Bueno, no es compuesto, es una mezcla. El Zetaquinol probablemente les dé buenos resultados. Ah, está bueno. Sí, no, obviamente coincido contigo, ¿no? El evaluar todo un metaboloma es, pues, solo tienes 500, 600 yones, ¿no? Entonces, pues sí, por eso es, es mucho ahorita ciencia de tientas, ¿no? Porque en realidad tú, se escoges los que tienen, digamos, mayor actividad, pero ese no quiere decir que son los mejores, ¿no? Seguro. Sí, así es. Y la otra que estamos probando también es una formulación que se llama Splat, ¿no? Que en realidad ya es una mezcla química que, como dices tú, como que retiene los compuestos y los va liberando en términos de dosis. Ok. Pero es, digamos, esa es otra, otra parte, ¿no? Es como un, ay, ¿cómo podría ser? Como un gelecillo que tú tiras también con una pistola, pero este ya no es tan invasivo. O sea, lo que menos queremos es ser invasivos con las plantas y es como una mezcla de resistol, ¿no? Entonces, pones este compuesto coloidal a las plantas y este va liberando en determinadas dosis el compuesto. Como tú dices, pues ese siempre ha sido uno de los grandes problemas, ¿no? La dosificación, ¿no? Que los volátiles sigan activos a partir, después de un día, de una semana, en climas bien gachos, ¿no? Bueno, o tropicales, llamémosle, ¿no? Entonces, sí, sí, esa ciencia, pero va un poquito más hacia la química, me parece, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ahí hace falta como que más investigación acerca de eso, pero te digo, sí hay, por ejemplo, para las moscas estas de la fruta, hay un montón. Nada más sería como trasladar todo ese, ajá, todo ese conocimiento, pues ahora probablemente funcione también para, para drosofila. Muy bien, pues me parece que ya no tenemos más intervenciones. Pues no me resta más que agradecer a Jonathan, al doctor Jonathan Hernández, cumplido de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, por esta intervención, está bastante padre. La verdad es que a mí me gusta mucho que tengamos este abanico tan grande de posibilidades de líneas de investigación y de posibles temas en los cuales, como tenemos muchos chicos que están justo en la, en la parte de su vida en que están decidiendo qué hacer, pues estos son, estos son temas que se pueden acercar, ¿no? No son temas que se cumplen tanto, al menos en la, en nuestra universidad. Entonces, pues sí, son, es una, pues es una bonita forma de que la gente se entere. Muchas gracias, Jonathan. Te va, este, Angélica, te va a hacer llegar una constancia de lo, de la ponencia. Y, y bueno, pues nos estaremos comunicando para, para otros asuntos también de, de investigación, ¿vale? Súper, ¿no? Pues muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Bueno, pues gracias muchachos. Nos, nos veremos en dos semanas para el próximo seminario. Que estén muy bien. Nos vemos, Jonathan. Adiós, cuídense. Hasta luego. Bye.